Les invito a levantar sus manos y alabar a ese Rey Celestial, de seguirle con sus manos abiertas en nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor habité en nosotros. 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 ¡Gracias!